¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién lo iba a 4? ¿No lo iba a 4? ¿Pláas enampal de�ra o enho? ¿Fan? ¿No es enampal que si te puse. ¿No es enampal deipraies? ¿Qué le gusta que tú nos podáis? ¿Ok? ¿Vale a mas de si... ¡Suscríbete! Ya, Alam ya, cukup Macam Rong ne, and then lari승i potion yang cukus-jukus parokta Memenuhilah Ada sayur-buahnya, ada buah... Pak Cipta mau bengkak? así ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien. Bien, bien. Desde el 2 de diciembre, ya. Ok, yo voy a poner el video. ¿Ayer? 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 ¿Eso habrá que ir a los derepresented? La segunda. La 2. 놓os. Labe Hijla para hablar el campeónitel. Todas entonces no di które nada?, ¿Y tú? No... ¿Quién absente de délic dank? Salong de lejos, velos. Con el lång knees, Absente, Salong de lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!